Pues que ya estoy aquí chicos, en este vídeo vamos a estar jugando el mapa de MrBeast Warhouse Pero con el emote de la pelota, ¿vale? Os voy a enseñar un montón de trucos, pro tips y curiosidades con el emote de la pelota Así que comencemos Atención porque me sé muchísimos trucos Si queréis ver más cositas, por ejemplo, este mapa sin emotes o este mapa con el emote de la patada Tengo un vídeo anterior, ¿vale? En esta parte del mapa chicos, os recomiendo bajar deslizándoos Ya que si utilizáis la pelota vas todavía más lento Así que mi recomendación es simplemente dejarse deslizar hacia abajo Nos paramos aquí y aquí os voy a explicar el primer pro tip Vamos a utilizar la pelota en esta tubería con este ventilador ascendiente, ¿vale? Es decir, nos metemos aquí, utilizamos la pelota y como os fijáis Podemos llegar al primer ventilador bastante fácil Así que se recorta bastante tiempo con la pelota Pero es que hay más chicos Imaginémonos que no hemos utilizado el emote de la pelota en esta tubería que va hacia arriba, ¿no? Podemos hacer esto Utilizamos la pelota No, ha salido, un segundo Utilizamos la pelota Hacemos un doble salto Llegamos al trampolín Nos propulsamos Y podemos llegar hasta aquí Vale, me ha salido bastante mal Pero que sepáis que se puede hacer mucho mejor, ¿vale? Lo voy a repetir para que veáis que no... Que se puede hacer mucho mejor Lo que pasa es que a veces cuando te pones a grabar como que nunca sale nada, ¿verdad? Vale, fijaos Para que veáis que se puede salir con muchísima propulsión Incluso chocándote, pero funciona, ¿eh? Vale, vamos a continuar porque si no me estaría aquí todo el día Otro protip bastante guay sería este Que si utilizamos la pelota en este muro Podemos llegar Se me ha bugueado, perdón Si utilizamos la pelota en este muro Podemos saltar desde aquí al trampolín de aquí Y recortar bastante tiempo Este sería otro protip bastante guay Pero esperar porque hay más Voy a volver hacia atrás Si me da tiempo de enseñaros más protips Otro protip bastante guay Sería que podemos hacer así Es decir, con saltos únicos Que se llega bastante más rápido Es decir, ¿se puede hacer sin la pelota? Sí, pero con la pelota si haces saltos únicos Es decir, no saltos dobles Se llega mucho más rápido, ¿vale? Vamos a ver si me deja más tiempo el mapa para enseñaros otro protip Bastante guay Y sería este de aquí Este es bastante chulo Sería ir aquí Sería un salto Dejarnos Y ahora activamos la pelota Y fijaos hasta donde somos capaces de llegar Somos capaces de llegar aquí Pero es que Si llegamos a esta parte Tienes que tener en cuenta Que estamos en la parte final del mapa Es decir, este protip está muy guay ¿Vale? Está muy guay Voy a repetir el mapa para enseñaros todavía más trucos y curiosidades que me quedan por enseñaros ¿Vale? Vamos con la segunda partida, chicos En esta partida os voy a enseñar algunos truquitos en esta parte inicial de la partida Así que en cuanto se active el emote de la pelota Fijaos que está bastante got Aunque te caigas al foso vas muy rápido Que este sería uno de los consejos que os daría Que es que si os caéis al foso Como podéis ver para salir de él Hay que acercarse a estos muros Y saltar ¿Vale? Pero si vamos con la pelota Aparte de que vamos más rápido Utilizando el doble salto Salimos muy muy rápido del foso ¿Vale? Una curiosidad que os comentaría ahora Es que esta rampa no se puede subir de ninguna de las formas ¿Vale? No se puede subir Siempre te deslizas hacia abajo Pero con la pelota Si que la podremos escalar ¿Vale? Espera, ahora no me ha salido Lo voy a volver a enseñar Vamos a ello Fijaos que con la pelota Si que se puede escalar ¿Vale? Es simplemente una curiosidad Continuemos Vamos a hablar un poquito más Sobre los protips De la parte intermedia del nivel De la parte del chocolate Me acabo de poner nervioso y me he chocado Disculpen las molestias Vámonos por aquí No se que me ha golpeado ahí Vale Llegamos a esta parte Donde todavía me quedan bastantes protips que explicaros Otro protip que os explicaría Es que utilizando saltos únicos Con la pelota No dobles saltos Podemos hacer esto Un salto aquí Un salto aquí Y aquí ya se nos desactiva Y aquí ya podríamos ir A esta parte central del mapa Después de este barquito No sería la forma más rápida Pero recordemos que con la pelota Se va más rápido Así que no está nada mal Vale Otro protip Otro truquito que os enseñaría Sería Sería este de aquí ¿Vale? Que para ir por ese Por la parte izquierda del mapa O por la parte derecha Tenemos que ir al césped ¿Verdad? Pero no es así Si vamos aquí a este segundo ventilador Podemos activar la pelota Y irnos directamente al ventilador ¿Vale? Tener en cuenta eso Está bastante guay Porque si vamos por el césped Hay que rodear mucho Y perdemos mucho tiempo innecesario Vamos con simplemente una curiosidad Y es que podemos ir a esta parte de atrás De este nivel Si utilizamos la pelota Fijaos en esto Podemos saltar directamente aquí Y no sirve absolutamente para nada Pero simplemente una curiosidad Si algún día jugáis algún escondite o algo Podéis esconder por aquí Vayamos con la tercera y última partida Y en esta os tengo un protip Bastante épico Algo que he descubierto Que creo que es una auténtica locura Y vais a alucinar Os lo prometo Vale vamos a ello De momento no tengo nada que contaros Igual que siempre Vamos simplemente a la parte De la mitad del mapa A la segunda parte La parte del chocolate Y os lo enseño ¿Vale? Aquí bueno He descubierto que Realmente no recomiendo mucho Ni utilizar la El saltito La rampa aquella Ni nada La verdad esta parte Y aquí vendría el protip Vais a alucinar Os lo prometo Activamos la pelota Y fijaos hasta donde soy capaz De llegar con la pelota Mirad 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 esto Locura eh Locura Locura Que sepáis que se puede hacer eso Vale Vamos a hacer más cositas Algo que os quería comentar también Es que para llegar Al césped de la derecha Tenemos que ir así ¿Vale? Sin Si hablamos Sin la Hablamos sin la pelota ¿Vale? Pues Utilizando la pelota Fijaos Lo que podemos llegar a hacer Podemos ir Epa no me ha salido ahora Disculpad Podemos utilizar la pelota Ir completamente rectos Y llegamos aquí Y ahorramos muchísimo tiempo Y bueno ya no me quedan protis Por enseñaros Simplemente La tubería final Con el ventilador final Que va hacia arriba Y como hemos visto al principio del vídeo Utilizamos la pelota Y saldremos mucho más despedidos Que prácticamente estaremos en la meta ¿No? Y bueno Que más os puedo contar Que simplemente Utilizando la pelota En la rampa Vamos mucho más rápido Para llegar a la meta ¿No? Y hasta aquí yo creo que son Todos los protips Curiosidades Y secretos Que he descubierto En el mapa de MrBeast Con la pelota Espero que te haya gustado mucho Pues hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Por favor Regálame un like Déjame por ahí Un comentario De si crees Que he descubierto Todos los protips Secretos Curiosidades Del mapa de MrBeast Con la pelota Creo que He dejado un vídeo Bastante guay Bastante curioso Y merezco Ese pedazo de like ¿Vale? Lo que te agradecería muchísimo Y sabes Lo que voy a decir Es que lo compartas Tío Compártelo con tus amigos Vía Discord Vía Whatsapp Vía Instagram Vía lo que tú quieras Tío Vete al chaval A tu colega Y dices Tío El vídeo de abadito Con los protips Del mapa de MrBeast Con la pelota Es una locura Tío Te lo recomiendo muchísimo Así que síguelo Y también Déjame un comentario Por ahí ¿Vale? Estoy alargando el vídeo Como siempre Para llegar a los 8 minutos Que creo que más o menos Estaré por ahí Y como siempre digo Tío Muchas gracias por ver el vídeo Te agradezco muchísimo El apoyo Y poco más Que no sé hablar ¡Chao, chao!